Bárbara de Regil demostró que también sabe encender las redes sociales, no solamente con sus sensuales fotografías, también con los vídeos que comparte realizando sus fabulosas rutinas de ejercicio. 4. La protagonista de Rosario Tijeras tiene una gran retaguardia, la cual se ha encargado de presumir sin ningún remordimiento a sus seguidores. Junto al clip escribió, aquí la rutina de hoy para motivarlas y ayudarlas a tener super cuerpo. 5. Las anotaciones están en el vídeo y al final les dejo una de aves, agregó también, nota importante, les recomiendo siempre llevar tenis cómodos, estos que traigo hoy son para correr y entrenar, recuerda que la fuerza viene del alma tú puedes. 6. Hasta el momento, la publicación ha obtenido más de 107.000 likes y un gran número de comentarios en donde las damas le expresan su agradecimiento por compartir sus secretos con ellas, mientras que los caballeros agradecen el hermoso paisaje y su escultural figura. 7. Para mala suerte de los varones, Bárbara se encuentra muy enamorada de su guapo marido Fernando Soembal, con quien se encuentra compartiendo unas cálidas vacaciones y recibiendo al año de lo mejor. 7. No puedo dejar pasar de agradecerte todo lo que me diste este 2018, te agradezco cada palabra de amor, cada enseñanza, cada beso, cada pelea que tuvimos porque con cada pelea venía una reconciliación. 8. Y en una reconciliación siempre aprendemos más, evolucionamos y definitivamente nos volvemos más fuertes, papi agradezco cada detalle que tienes conmigo, vamos a ver que nos conocemos cada día más, que estamos súper conectados. 9. Gracias por aceptarme tal cual soy, loca, espontánea, sentimental, amorosa, berrinchuda. 10. Gracias por aceptarme tal cual soy, loca, espontánea, sentimental, amorosa, berrinchuda. 10. La estrella de televisión festejó las fiestas de Sembrinas en compañía de toda su familia, luciendo tan fabulosa y feliz como siempre, agradeciendo por todo lo que le brindó el 2018. ¿Qué tan fan eres de Bárbara de Regil? Cuéntanos en nuestras redes sociales. 10. Gracias por ver el video. 10. Gracias por ver el video.